¿Qué relación tiene el ser humano con la naturaleza? ¿Qué relación tiene el ser humano con la naturaleza? ¿Qué relación tiene el ser humano con la naturaleza? ¿Qué relación tiene el ser humano con la naturaleza? ¿Qué relación tiene el ser humano con la naturaleza? ¿Qué relación tiene el ser humano con la naturaleza? ¿Qué relación tiene el ser humano con la naturaleza? ¿Qué relación tiene el ser humano con la naturaleza? ¿Qué relación tiene el ser humano con la naturaleza? ¿Qué relación tiene el ser humano con la naturaleza? ¿Qué relación tiene el ser humano con la naturaleza? Bien, extraemos la siguiente oración. ¿Qué relación tiene el ser humano con la naturaleza? ¿Qué relación tiene el ser humano con la naturaleza? ¿Qué relación tiene el ser humano con la naturaleza? ¿Qué relación tiene el ser humano con la naturaleza? ¿Qué relación tiene el ser humano con la naturaleza? ¿Qué relación tiene el ser humano con la naturaleza? ¿Qué? Yo busco en la naturaleza? ¿El ser humano con la naturaleza? ¿Cuál de estas imágenes me representa un lugar donde vivir? ¿Ya? Pero si viven en una madriguera, van a vivir personas. entonces buscamos un lugar donde vive que no necesariamente deben ser personas luego nos vamos al siguiente párrafo donde dice arrastrándola entre chillido y pataleos a una zanja al costado del camino zanja está al costado del camino la relacionamos con la imagen dice luego cuando cuando recuperó el sentido yacía al calor del sol en mitad del sendero de un jardín vamos aquí a entonces vemos que está en el sendero de un jardín yacía al calor del sol en mitad del sendero de un jardín entonces relacionamos la imagen con la palabra destacada era un amplio jardín cultivado solo a medias con arbustos de rosas tan grandes como glorietas tenía limosnero, naranjo, matas de bambú y sectores llenos de hierba alta entonces nos están hablando que tiene naranjo, limonero, matas, arbustos y hierbas altas ¿cuál de estas imágenes? me está describiendo busco la imagen y la relaciono con la palabra desconocida dice esto es un espléndido coto de casa ahí solamente tienen que mirar porque está incluso escrito luego una vez que lo hayamos relacionado con la imagen vamos a relacionar el concepto en este caso madriguera, zanja, yacía, glorietas y coto con su posible significado madriguera tengo los posibles significados pérgola de flores, cueva excavación larga y estrecha estar tendido, terreno entonces busco el concepto y lo relaciono con su significado y me apoyo de las imágenes que había hecho anteriormente zanja, yacía, glorietas y coto vamos a buscar su posible significado y lo vamos a unir recuerden que tiene que hacer estos ejercicios en su cuaderno lo tiene que transcribir y hacer el ejercicio la actividad luego la actividad número 2 completa las siguientes oraciones reemplazando la palabra roja por otras que no modifique el sentido de la oración entonces ustedes van a deducir la palabra zarandeada de acuerdo a lo que se está diciendo en la oración ¿qué podrá significar zarandeada? dice la esposa de Darcy era demasiado lista para hacerle caso era demasiado lista ¿qué significará la palabra lista? en este contexto me zarandeó en todas direcciones miren tenemos zarandeada y zarandeó y aquí nos están diciendo en todas direcciones me zarandeó en todas direcciones pero no logró liberarse de mí la serpiente enfiló hacia la hierba alta que había junto al espino esta palabra la trabajamos en la clase pasada dijimos que enfiló significaba ¿lo recuerda? luego tenemos las mismas palabras pero ahora tenemos un recuadro acá abajo con diferentes conceptos que nos pueden ayudar a reemplazar esa palabra pero aquí tenemos solamente cuatro oraciones y aquí tenemos siete palabras entonces ¿qué hago yo? utilizo una de estas palabras que están en los recuadros en rojo y veo ¿cuál de todas estas palabras me sirve para reemplazar zarandeada? ¿qué palabras de las que están abajo me sirve para reemplazar lista? ¿qué palabras de las que están en este recuadro me sirve para reemplazar zarandeó? y enfiló al usar las pistas de un texto para decir el significado de una palabra nueva ahí es el significado de una palabra por contexto las palabras y frases que rodean una nueva palabra dan pistas sobre su significado por eso es tan importante analizar el sentido que tiene la palabra en la oración las pistas a menudo están en la oración en que aparecen las palabras nuevas las pistas también pueden estar en las oraciones que aparecen antes o después de la palabra las pistas sobre el significado de la palabra nueva se hallan al pensar en la manera en que se usa la palabra en la oración para terminar van a escribir en su cuaderno qué aprendieron hoy y qué estrategia usaron si les fue fácil o difícil hallar el significado de la palabra por contexto si les fue fácil o difícil inferir el significado de las palabras espero que tengan buena tarde que Dios los bendiga y espero verlos pronto hasta luego gracias